Nosotros, independientemente de que sí sabemos que tenemos un rival muy complicado enfrente y lo reconocemos que está jugando bien, ante todo vamos a prepararnos para hacer lo que tenemos que hacer y buscar que nosotros funcionemos como debemos y sobre todo, como les vuelvo a repetir, que se siga sumando, que eso es lo más importante. Nos concentramos mucho en lo que tenemos que hacer, que es ganar el partido, trabajarlo. Pero sabemos, como les digo, la dificultad, que va a ser muy difícil de este partido y hay que trabajarlo muy bien. No, obsesiona el partido del próximo domingo. Es en el que vamos, el que nos toca y en el que iremos paso a paso, sumando, hasta pensar en una calificación, que ese es, digamos, lo inmediato, buscando que siempre, en cada semana, se esté trabajando como si fuera una final, como si estuviéramos ya en uno de los partidos de liguilla, sin haber pensado en lo que se hizo ni otra cosa. Eso lo repetimos constantemente para que no caigamos en excesos de confianza en algún momento dado. Sí, porque además no hemos logrado nada, simplemente estamos ahorita en una buena posición, los resultados se están dando y falta mucho por recorrer. O sea, no tenemos por qué presumir algo que todavía no logramos. Cuando lo logremos, entonces sí tal vez cambie la situación. Pero en este momento estamos solamente pensando en lo que viene, que es cada semana un partido. Siempre hay cosas que se tienen que trabajar y mejorar y en eso estamos, sin pensar que ya estemos en un momento óptimo. Y además, como les vuelvo a repetir, todavía estamos en esa etapa de mejorar mucho, sobre todo en nuestras llegadas, en nuestra contundencia, que ha sido buena, pero todavía puede ser mejor. La verdad que cuando hemos estado en casa, la gente se ha comportado muy bien. Aquí en el estadio principalmente, creo que nuestra gente siempre ha sido totalmente de acuerdo a las circunstancias y nunca he escuchado alguna cosa así. Así que no tenemos por qué alarmarnos ni sentir en este caso que pueda suceder algo aquí. Gracias. Gracias.